Hoy estamos hoy aquí en la UPR de Aguadilla en el En Punto Break Tour de la primera FM KQ105W KQ580 Video Max, el nuevo día, mi nombre es Alexia de la Primera y aquí estamos en la UPR de Aguadilla Para que tú veas, ¿dónde está el corillo de la UPR en Aguadilla? Hola, somos la banda Ícaro Azul, estamos aquí en Video Max en la Universidad de Aguadilla Estamos a punto de comenzar la gira En Punto Break Tour Ícaro Azul, ya mismito sale el nuevo disco de nosotros, La Plegaria Pendiente a muchas fechas que están corriendo la salida de nuestra disquera a Drunk Orbit Seguimos con la gira de En Punto Tour, hay varias fechas en Guayama y en Guaynabo Y pues nada, ahí nos veremos chequeando nuestro MySpace Hola, nos encontramos aquí desde el Break Tour de En Punto, el nuevo día, el KQ105 Estamos aquí en el booth de Pfizer, lo difícil no es posible, la campaña de Pfizer para dejar de fumar Un saludo a la gente de Video Max Estamos aquí en el En Punto Break Tour de Video Max, aquí en la UPR de Aguadilla Exhortándole a todo el mundo que por favor, si beben, no guíen Recuerden, siempre pasa la llave Un saludo a mi gente de Video Max y la gente de KQ105, un nuevo día Video Max, estamos aquí en la Universidad de Puerto Rico Haciendo buena la actividad de hoy Yo quiero decirle que esto es una cosa buena Video Max, super volumen al máximo Hola, somos Zombas y estamos aquí en UPR de Aguadilla Con el Punto Break Tour, gracias por invitarnos Le damos las gracias al nuevo día, Video Max y a KQ105 Super buena esta idea de promover la música aquí para todo el mundo Es bueno mover la música entre los jóvenes de la Universidad Porque hace falta buena música Queremos darle las gracias a todos y anunciar que por ahí mismo viene el disquito de Zombas Gracias a otro Morbis por confiar en nosotros y tenemos que seguir con la música Siempre, siempre sigan en sintonía con Video Max Zombas Un saludo a todos los empleados de la UPR de aquí de Aguadilla Y pon el volumen al máximo con Video Max Viene aquí saludando al corillo de la UPR de Aguadilla Está viendo Video Max